Música Música Oh my precious mother The mother of all intercessors Mother we need you In our country in Nigeria Come and intercede for us Come and pray for us Come and help us Oh mother Jacinta Francisca Yana Lucy Amane Bebele Iwe Binye Webeike Na Fatima Música 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 ¡Gracias! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apranobis, oh María! ¡Oh! ¡Laba, Sunderibaba, Kamushinda! ¡Oh, Amor! ¡Legos, Sunderibaba, Sunderibaba, Sunderibobo! ¡Santa María! ¡Oh! ¡Santa de igentí, tris, hola! ¡Oh María! ¡Santa de igentí, tris, hola! ¡Oh María! ¡Santa de igentí, tris, hola! ¡Oh, ese, nemo! ¡Santa de igentí, tris, hola! ¡Santa de igentí, tris, hola! ¡Oh! ¡Laba, Sunderibaba, Sunderibaba! ¡Oh María, Santa de igentí, tris, hola! 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 ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Suscríbete al canal! 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 Acuagibu nemo, vejimeri, rezine Acuagibu nemo, mamafijano manami lido Acuagibu nemo, vejimeri, rezine Acuagibu nemo, mamafijano manami lido Acuagibu nemo, vejimeri, rezine Acuagibu nemo, mamafijano manami lido Acuagibu nemo, mamafijano manami lido Acuagibu nemo, vejimeri, rezine Acuagibu nemo, mamafijano manami lido Acuagibu nemo, vejimeri, rezine Acuagibu nemo, vejimeri, rezine Acuagibu nemo, vejimeri, rezine Acuagibu nemo, vejimeri, rezine ¡Suscríbete al canal! 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 Amén, Amén, Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!